Gracias a tu preferencia y tras el gran éxito del clásico de clásicos, La Usurpadora... Pareces mi hermana Gemila. Te invitamos a que pases un sábado espectacular y muy especial. Iniciamos con el maratón de los capítulos finales de La Usurpadora, 9.45 de la mañana. Más adelante, en exclusiva, disfruta de dos capítulos adicionales y remasterizados de esta gran historia. Más allá de La Usurpadora, 6.30 de la tarde. Y al terminar, Confesiones de Arturo Peniche, quien compartirá grandes revelaciones de esta bella historia. Disfruta de Un Sábado con La Usurpadora, solo por Telenovela.